Ya lo saben queridos amigos, si tienen algún problema dentro de Facebook solamente deben dejarme todos estos problemas aquí abajo en la caja de comentarios para que en los siguientes videos yo pueda armar guías y tutoriales que los ayuden a resolver sus problemas más rápido ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Chris Loza y una vez más en este canal para poder ayudarlos con su navegación dentro de la red social de Facebook El día de hoy quiero comentarles acerca de una solución que está relacionada a contactarse directamente con la red social de Facebook mediante un correo electrónico Es una solución que ya he estado rondando hace mucho entre los comentarios del canal Otras personas también me las han ido pasando mediante correos y mensajes Y obviamente el día de hoy vamos a hablar sobre esta solución Y obviamente vamos a ver el alcance de todo este método, toda esta estrategia para poder resolver nuestros problemas sobre bloqueos e inhabilitaciones de cuenta dentro de nuestro Facebook Además de eso también te voy a estar explicando algunas cositas que debas considerar si es que vas a optar por esta solución y por supuesto algún no que otro consejo Así que préstame tus 5 sentidos Esto es ¿Cómo contactarse con un correo electrónico a Facebook? Comenzamos este video hablando de la variedad de soluciones que tenemos dentro de esta red social Lo primero que tú tienes que saber es diferenciar los problemas que tienes en tu Facebook Vas a encontrar problemas referidos a bloqueos de funciones Es decir un mal uso de un servicio o función de Facebook Te termina bloqueando o en algún caso restringiendo esta misma función Por lo cual no la puedes utilizar con normalidad o directamente no la puedes usar Para esto la solución más usual siempre va a ser realizar una apelación a la red social Para verificar que no estén cometiendo un error Del otro lado vas a encontrar bloqueos ya más graves de la cuenta Relacionados con alguna acción muy grave que hayas cometido En este caso Facebook no te va a dar una opción diferente Simplemente te va a decir que está bloqueada temporalmente Y vas a tener que esperar a la evaluación de Facebook Para que esta cuenta sea liberada y la puedas utilizar nuevamente La otra área de problemas dentro de esta plataforma Está relacionada a la verificación de identidad Que obviamente está ligado al hecho de que o estás mintiendo dentro de tu cuenta de Facebook O por otro lado has sufrido alguna clase de hackeo Que ha hecho que se te bloquee por este camino Por supuesto que la respectiva solución de este último problema Está relacionado al hecho de enviar un documento de identidad O validar nuestra información dentro de la cuenta de Facebook Todos estos problemas y todas estas soluciones Se han visto un poco afectadas por este tema de los conflictos En el cuerpo técnico de Facebook Porque algunos no se han podido analizar de forma adecuada Por otro lado el algoritmo que está siendo automatizado Y está cada vez más rígido Nos ha saltado bloqueos tal vez en algún caso injustos O en algún caso ya muy, 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 muy restringido El uso y la libertad en la cual nosotros elegimos Cómo usar las funciones dentro de la red social Por esto mismo es que muchas personas Al no encontrar una solución Han optado por tratar de contactarse con la red social Para poder explicar de una mejor manera O tratar de justificar mucho más todas sus acciones Para que se les pueda devolver la cuenta Se les libera alguna función y demás Claro que sí, esta opción que ahora les voy a comentar Sobre contactarse con la red social de Facebook Es una opción que si bien parece la opción O la solución mágica a todos estos problemas Es importante que consideres Número uno que esta solución No va a ser exclusivamente milagrosa Porque igual se sujeta a una evaluación de personal Y una evaluación de las normas que hayas infringido Obviamente vas a pasar a contactarte con una persona real Una persona de servicio al cliente de Facebook Pero obviamente esta persona igual va a evaluar Qué es lo que le ha pasado a la cuenta Y si es que esta cuenta realmente amerita un bloqueo Lo va a mantener bloqueado ¿Ok? Entonces, pasándome al tema de la solución Pues simplemente todas las personas Que hayan estado involucradas en un problema con Facebook Van a poder entrar directamente a su correo electrónico Ojo, es importante que tu cuenta de correo electrónico Esté asociada a Facebook Porque si no, no te va a funcionar este método Entonces, una vez que Bueno, tenemos o estamos en medio de un problema Lo primero que te recomiendo Es pasar a tu cuenta de correo electrónico Una vez ahí, necesito que hagas la siguiente búsqueda Con estas siglas que te estoy dejando a continuación Y busques entre los correos Alguno que esté dirigido hacia ti Por parte del equipo técnico de Facebook Una vez encuentres ese correo Obviamente van a haber diferentes correos Pero el que más recomiendo Es uno que hable sobre tu problema actual Facebook te notifica obviamente Todos los problemas y bloqueos que tengas En tu cuenta de Facebook Pero también hacen una copia Y la mandan al correo electrónico Si tú tienes esta clase de correos Con esa dirección Tú vas a poder realizar un contracorreo O vas a poder responder Lo que ha sucedido Con una respuesta personal tuya Hacia un asistente técnico Entonces, solamente Y no es nada complicado acá Tienes que colocar la dirección del remitente Y escribir tu caso Justificarlo Y ojo, en esta parte de la justificación Es bueno hacer esta recomendación No sirve a simplemente decir Que no lo vas a volver a repetir Porque obviamente hay un historial De comportamiento que juega Dentro de todas las decisiones de Facebook Y obviamente la cantidad de sanciones Que has cometido Lo importante acá Es justificar por qué motivo Ha sucedido el bloqueo Que tienes actualmente Y claro, obviamente Justificar que esto Ha sido un error Y además de eso Claro, obviamente La intención De que no lo vas a volver a repetir Y además Que se exija Una revisión Correcta De tus datos O información Dependiendo del área En la que estés ¿No? En el caso de La función De una función O un bloqueo Una inhabilitación temporal Es que revisen tu cuenta Y si estamos hablando De una verificación de identidad Que puedan verificar tus datos Mediante ese correo Dicho todo esto Simplemente debes mandar Ese correo electrónico Y esperar una respuesta De Facebook Acá Hago un pequeño paréntesis Porque esta solución Siempre va a estar Entre 50 y 50 De que puedan funcionar Siempre a prueba de fuego Y lo digo así Y advierto en esto Porque hay personas A las cuales Si se les ha respondido Al correo Y les han puesto Obviamente Que existe un siguiente procedimiento Para recuperar sus cuentas Y ha habido otro 50% Que he visto que No han respondido El correo Entonces No es una solución Para todos Obviamente Sino para ciertas personas Y depende del caso Pero Es una opción válida Por si tú quisieras Intentar Conclusión De este video Y de esta solución Te podría decir que Es una solución Tal vez Un poco más Accesible Para ustedes Para poder recuperar Sus cuentas Pero No te va a quitar Para nada El hecho De que Hayas infligido Una norma Posiblemente Tu cuenta Está al borde Del bloqueo Y precisamente Igual Te vayan a quitar Todo Y tercero El hecho mismo De que Las personas Que Tengan un mal uso De la cuenta No la puedan recuperar Básicamente Si tú eres De una De estas personas Que Busca salirse Con la suya Pese a Tener Un montón De infracciones Esta clase De soluciones No te va a funcionar Pero del otro lado Si tú eres de esas personas Que Ha cometido esto Por una sola vez Y Ha sido un error O no sabías Que existía Esta clase De inhabilitaciones O normas Pues Veo un pronóstico Más positivo En que te respondan El mensaje Y que puedas Recuperar tu cuenta Gracias Y eso estaba Por el video Del día De hoy Espero Que les Haya Servido Un montón Si fue así Déjenme Un humilde Like Aquí abajo Y ya lo saben Compartan esta Información Con todas Las personas Que tengan Un problema En su cuenta De Facebook No está de más Decirles Que estas Son mis Redes Sociales Para que Todos ustedes Puedan consultarme Dudas Y preguntas Sobre este video Y además De eso También me puedan Mostrar Alguno Que otro Problema Que no puedan Resolver Para que Los pueda Rientar Un poquito Más Y como Siempre Amigos Míos Me sirve Un montón Que ustedes En la Caja De comentarios Me coloquen Los problemas Que tengan Para que Yo en futuros Videos Pueda hacer Guías Y tutoriales Que los Ayven A resolver Estos problemas Más Rápidos Así que No se olviden En la Caja De comentarios Todos Esos Problemas Para que Podamos Hacer Un video De muy Buena Calidad Para todos Ustedes Ya lo saben Queridos Amigos Soy Grilosa Ya llegando A fin De año Y encantadísimo Estar acá Con todos Ustedes Les mando Un abrazo Muy grande Y nos vemos Hasta un Siguiente Video Chao